Hola, muy buenas a todos, soy Neeper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso os traigo los anuncios de la nueva expansión que ya fue anunciada ayer durante un directo que hicieron los de Shadowverse en su canal de YouTube y se trata de la expansión de Edge of the Paradise, donde vamos a ver personajes que ya estaban en la campaña que nos mostraron en la última expansión y a ver qué nos desarrollan con ello. Todos los trailers y la página donde lo estoy siguiendo, que es en Shadowverse en español, lo tenéis en la descripción, así que no hay ningún problema en ese sentido y no os vais a perder los trailers. Está en el trailer en inglés y en japonés. Yo prefiero en japonés por razones obvias porque las voces son bastante mejores. Pero vamos a lo que vamos que son las cartas en sí mismas. En este caso tenemos la primera de ellas que es la carta de Vampírico. Vemos que ponen un nuevo tipo de cartas que sería Hospitalidad en español. He visto que en inglés lo han llamado Festiva, a saber cuál es la locura que han hecho con la traducción esta vez. Pero bueno, vamos a entrarnos en qué hace la carta de sí misma. Es un combatiente, legendario como hemos dicho, es de coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa y evolución completa. Al ser jugado tiene un preludio que te pone un hechizo de coste 1 en la mano. Podemos ir directamente a leerlo porque es un hechizo bastante sencillo y es por coste 1, robas una carta y haces un punto de daño al líder enemigo. Pero si has evolucionado a 5 combatientes o más durante esta partida, entonces haces 4 en lugar de 1 punto de daño a la cabeza del rival. Es un burst bastante potente. Por su coste normal ya es bastante eficiente, es una perspicacia que hace un punto de daño. Te la genera un bicho que es un 2-2 por 2, así que no está nada mal en ese sentido. Y aún encima tiene una evolución el señorito que es tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno. Si es tu turno 4, 6, 8 o 10, entonces inflige un punto de daño al líder enemigo y restauras un punto de defensa a tu líder. El efecto este es permanente y no se puede acumular. Entonces, es una carta que se aleja del sistema de locura, pero tienes el tema de curaciones constantes, poquito a poco vas haciendo daño, es un daño inevitable en ese sentido, y lo bueno es que te pone una perspicacia en la mano que hace mucho daño. La evolución en sí misma, a ver si vas a un mazo de evoluciones, que tenemos un poco de soporte alrededor de ello, porque con avaricia hay algunas que evolucionan solas, y entonces ahí podríamos ver la sinergia automáticamente con ello, que sería un mazo full de evoluciones, te estarías curando de esa manera, y al final ganarías por agro de mesa, en ese sentido. Y aquí tenemos una fuente de daño interesante de cara al final de la partida, ya que hace 4 puntos de daño en lugar de 1, más el daño constante que puede hacer este, a no ser que te enfrentes a un mazo de muchas curaciones, que los hay, pues entonces sería un mazo que progresa solo con esta carta, no lo veo roto ahora mismo, porque falta bastante información de la expansión, pero puede estar interesante, es un combatiente baratito, que hace cosas bastante óptimas para avanzar en la partida, y al final eso siempre puede sacarse de mucho partido. Lo siguiente que tenemos es esta carta que es la legendaria de Imperial, es un combatiente comandante, y también es hospitalidad, igual que la otra carta, por ahora hay muy pocas cartas que tengan este segundo tipo, así que tampoco hay una mecánica que vaya alrededor de ellos, así que podemos ignorarlo un poquito, y tiene como el otro también coste 2, 2 ataques, 2 defensa, evolución completa, un preludio y un efecto al evolucionar. El preludio es que agregas un hechizo a la mano, y si vínculo es 10, restauras un punto de evolución, ya vemos que hace más que el otro. A ver, el hechizo que pone en la mano, lo podemos ver aquí, es un hechizo de coste 2, que inflige 5 de daño a un combatiente enemigo, pero si el vínculo es 10, hasta el final del turno del oponente, todos los aliados líderes y combatientes, obtienen la habilidad de que el daño que reciban por efectos se reduce en 1, el daño por combatientes no cambia. Esto es una especie de pequeño escudo, que te podría privar de sufrir daños, en ese sentido, no es la gran cosa, a ver, es un punto de daño y solo por efectos, no por combate, pero te puede salir gratis, al fin y al cabo lo estás jugando, has matado a un bicho porque has hecho 5 de daño, y es muy difícil que sobreidan, y lo bueno es que estás limitando de que no te los puedan matar a todos, por ejemplo, con un jinete. Ahora mismo estamos viendo que en Negromante el jinete está 24-7, y hace tics de 1 de daño a toda la mesa, así que no podrían morir por ese efecto de un tic de daño. No está mal en ese sentido, puedes mitigar un burst en ese momento, pero vamos a volver al personaje a ver qué es lo que hace él al evolucionar. Resta 2 al coste de una tetralidad ostentosa, que obviamente es la carta que hemos visto antes, así que pasaría a costar 0, y podríamos tener un 4-4 con investida, el cual está haciendo 5 daño por coste 0. No está mal, es una mecánica que solamente afecta a la mesa, eso puede ser un pequeño problema en ese sentido, pero también el recuperar puntos de evolución con vínculo 10, ahora mismo no es demasiado complicado llegar a vínculo 7, y del 7 al 10 hay un pequeño saltito, simplemente será un turno más. Entonces, se le puede sacar partido en el tema de mantener evoluciones constantemente. Sí, actualmente no había una preocupación excesiva en Imperial con las evoluciones, pero yo creo que está encima es un pequeño soporte más para poder contar con esas evoluciones y tal. A ver, los mosqueteros, la carta importante ahora mismo que hay en Imperial, así que tampoco lo veo como una carta tan determinante, igual que la que hemos visto antes. No sé cómo irá el resto de la expansión, pero en ese sentido las veo como unas cartas que aportan, sí, pero no van a ser nada que rompan el juego por sí mismas. Vamos ahora ya a pasar a la carta neutral que anunciaron también en ese directo, donde estaba Kimura, y es un hechizo dorado de coste 2. También es del tipo hospitalidad, y por coste 2 estamos agregando desde tu mazo a tu mano, al azar 2 cartas de hospitalidad, mientras no sea este mismo hechizo. Y si tienes más puntos de evolución restantes que el exponente, restauras un PP, y si no puedes evolucionar, pues entonces es como si no tuvieras más puntos de evolución que el rival. Así que, podríamos estar robando 2 cartas, bueno, robamos 2 cartas, que además las estamos escogiendo nosotros, qué cartas vamos a robar, porque son de hospitalidad, y al ser un arquetipo nuevo, pues seguramente sea muy complicado que se diluya demasiado las opciones que tú quieras. Y aún encima, si tú vas segundo, por ejemplo, en turno 4 puede que por 1 estés robando 2 cartas que tú sabes más o menos hacia dónde quieres que vayan. Así que, es una carta de robo muy potente, exclusivamente diseñada para esto, para hospitalidad, así que, fuera de rotación, no la veo en absoluto, y depende completamente de lo que salga en esta expansión que tenga la habilidad de hospitalidad. Así que, no puedo decir mucho más de esta carta, falta demasiada información como para formarse una opinión generalizada sobre ella. Pero también anunciaron una carta que sería, en este caso, plateadita. Y sí, es buffo para dragones. Coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa, evolución completa, y embestida. O sea, ya hace cosas al entrar en la mesa. Perludio, los demás combatientes de tu mazo obtienen más 1 a la defensa, y si la defensa de este combatiente es de 4 o más, puede evolucionar sin gastar puntos de evolución. Obviamente tienes que hacer tú la acción de evolucionar, así que en turno 2 no estará evolucionando. También en turno 2 sería muy complicado que estoy bufada, pero bueno, en turno 3, por ejemplo. Y al evolucionarla, los demás combatientes de dracónico de tu mazo, también ganarían más 1 a la defensa, o sea, estarías metiendo un más 2 en total, y robando una carta. El tema del punto de evolución de esta señorita, teniendo en cuenta que ya tiene embestida de serie, pues como que no es la gran cosa. En ese sentido, hay muchas otras cartas que puede sacarle más partido al evolucionarlas, entonces no sé en qué punto. También están intentando forzar otra vez el arquetipo de buffo dragones. Y todos sabemos que no ha calado, más aún sabiendo que actualmente tenemos Burst Dragon, que es muchísimo mejor en todos los sentidos. Así que, una carta más que se suma a este arquetipo, a ver si sobrevive a la expansión en general. Pero bueno, una acción más, otra sirenita que se une a los dragones, y esperemos que no sea olvidada rápidamente. Muy probablemente, pero vale. Y aquí vamos con Forestal. Forestal, recordad, se va a la Hada de los Vientos, y tiene que sustituirla con alguien. Ella era importantísima porque te devuelve un combatiente y te ponía un Fofatu. Pues aquí tenemos más o menos algo por el estilo, ya que te devuelves un combatiente, al fin y al cabo, lo que quieres es un Bounce en ese sentido, y vemos que el atajo, que es ese Bounce, agregas desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente de la clase Forestal. Me estás robando, al fin y al cabo. No te pone un Fofato, pero estás robando una carta. Y eso es bastante, bastante importante. Además, han salido una carta que también está curioseta a la hora de potenciar eso de oh, que voy a... lo del Fofato no me lo genero. No te preocupes, empezarás como si tuvieras un Fofato todos los turnos. Ya veremos más adelante. Pero en sí mismo, es un Bounce que hacía falta... Si se va un Bounce en Forestal, sabemos que va a entrar uno. Es igual que en Dracónico cuando se va un Rampeo, entra uno nuevo en la palestra. Así que... Una sustitución natural y puede que sea bastante mejor en algunos casos, ya que robar más cartas te da más opciones. Y... a ver en qué sentido nos sale esto. Como combatiente, que no lo he dicho, es un combatiente de coste 6, 3 de ataque, 3 de defensa y tiene ofensiva. Inflige 2 de daño a todos los combatientes enemigos. Así que, estaría limpiando la mesa, pegando al salto con 3. Puede ser interesante... Sí, por poder puede. Pero yo creo que mayormente se va a utilizar como un Bounce, como una carta para devolverte cartas en la mesa. Vamos ahora con una señora de mucho texto que... Uff... Bueno señora, no, es un tío. Ay, Dios mío. Yokishima, el gran escritor de la verdad. Combatiente de runico, coste 4, 4 ataques, 4 defensa, evolución completa. De aumento 9, para resumir, si alguna vez cuestáis la quimera, es la quimera, pero con robo de cartas. Ahora vamos a leerlo tranquilamente. Aumento 9, de preludio, inflige X daño dividido entre todos los enemigos, combatientes y líder, X es igual al número de cartas que han sido agregadas desde tu mazo a tu mano durante esta partida. Tienen que haber sido robadas o haber aparecido desde el mazo a tu mano. El robo inicial no cuenta. Entonces, ya solo con eso estamos viendo de que es una quimera por coste 9, o sea, te gasta todo el turno, pero no tienes por qué tenerla en la mano muriéndose del asco hasta que la juegas. Eso ya mejora con creces a la quimera que teníamos. Aparte, no depende de las cargas mágicas, por lo tanto, no tienes que tirar hechizos con ella en la mano para poder sacarle partido. Simplemente, la robas y ya está cargada de todo lo que haya sido surgido durante la partida. Así que, muy potente en ese sentido. Vale, estamos hablando de que es un preludio 9, pero es que hace bastante sin tener que haberla cargado, incluso puede que te limpien toda la mano. Imagínate, turno 10 del rival, va segundo, le sale ahí Guildelice, te quita toda la mano, vale, te la topdequeas, has robado ella y ya está cargada esta carta. Que lo haces al revés, que tú haces la Guildelice y te robas 5 cartas. Son 5 ticks más de daño y entre ellos si te la has robado, pues mira, la puedes jugar inmediatamente y hacer un destrozo increíble. Así que, cuidadito con esta carta porque pinta bastante curioso solo porque es una versión muy mejorada de la quimera antigua. Pero vamos a seguir hablando de ella como combatiente. Evolución, si tu líder tiene la habilidad de que cada vez que una carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno, incluyendo las cartas robadas, inflige uno de daño a un combatiente enemigo al azar, donde X es igual al número de cartas que robas. Un combatiente en tu mano al azar obtiene más X más X. X es igual al número de cartas agregadas. ¡Wow! Interesante cuanto menos porque estamos buffando a cartas desde la mano. Así que, si toca cualquier cosa que tengas alto, ¡Uff! Esto puede ser bastante problemático. Vale que es al azar, pero va a ser por robar. O sea, son buffos a la mano por el mero hecho de estar robando cartas. Y eso puede que se note. Incluso con cartas que simplemente las juegas por hacer cositas, pues ya serán gorditas algunas de ellas. Las ponerás en la mesa y estarán gorditas. Así que, nada, nada mal. También puede que hagas turnos muy, muy locos por esa misma razón. Así que, ¡Uff! Un problema esta carta. No sé hasta qué punto, pero el hecho de que sea una quimera de una forma y de otra forma pues vaya limpiando la mesa puede ser una forma de hacer mucho daño desde el comienzo de la partida. La haces en turno cuatro, evolucionas, ya queda el efecto jugado, tú tienes un 6-6 que lo chocas y vas a ganar. Y a partir de ahí, siempre que robes cartas, pues harás dar puntito de daño y bufar las cartas en la mano. Así que, comenzarás el turno ya con un bufo. Eso está curioso, está curioso. Habrá que ver cómo se plasma esta carta en partidas, pero si la partida dura mucho, una quimera bastante, bastante potente. También importante, es un aumento, no es un coste original. Por lo tanto, con Rayo no te la podrás jugar por coste 1, 2 de ellas y hacer toda la quimera. No, no. El aumento no se ve modificado por Rayo, igual que el atajo. Solo los costes originales. Así que, en ese sentido, un poquito mal para Rayo, pero, bueno, siempre podemos jugarla por coste 9 y ya está. O olvidarnos y jugarla por coste 4. Se puede jugar en caos, está en running, o sea, se pueden hacer muchas locuras con este tipo de cartas. Pero pinta bastante curioso. Vamos ahora con la carta doradita que vemos que tiene la misma temática que la carta legendaria. Es un hechizo de runico de coste 2. Hechizos de runico, ya sabemos lo bueno que es eso. Descartas una carta de tu mano y robas dos cartas. Ya solo por eso estás ciclando dos cartas que son esta carta que estás jugando y la que tiras por dos cartas nuevas. Y si 15 o más cartas han sido agregadas desde tu mazo a tu mano durante esta partida, incluyendo cartas robadas, o sea, misma mecánica, robas dos cartas extra. Así que, por tirar dos cartas y dos manás, si cumples la condición estarás robando cuatro cartas. Eso es un buffo bastante bestia para la carta que hemos visto ahí arriba. Y a ver cómo se plantea, porque pinta bastante potente esto. Obviamente todo gira alrededor de una misma sinergia. A ver si por ahí sale runico en esta expansión, no lo sé. A lo mejor convendría que potenciaran ritos de tierra que estaban ahí, ahí, a punto de sacarle partido y se han olvidado otra vez viendo esto. Pero continuamos con las cartas nuevas que han anunciado que ya os digo, han anunciado muchas. Este es un vídeo un pelín largo, pero porque es el primero y hasta el día 25 vamos a tener así constantemente. Y vamos ahora con la carta legendaria de Dimensional. Es un combatiente de artefacto, volvemos con artefactos, coste 3, 2 de ataque, 3 de defensa y evolución completa. De preludio agregas un artefacto en el índico a la mano, que lo estáis viendo ahí abajo, es el 2-1 de toda la vida que cuando mueres robas. Y al evolucionarlo, esto es lo que creo yo que puede ser importante en esta carta, Tulidor tiene la habilidad cada vez que una carta de artefacto aliado entra en juego, inflige 2 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar. No es acumulable y dura toda la partida. A ver, teniendo en cuenta que no tenemos ahora mismo las mecánicas para darle investida a los artefactos sin tener que jugar a la fábrica y ahora mismo no es jugable jugar a la fábrica, pues, podéis ver una opción bastante buena de plantear una mesa de artefactos limpiando la mesa del rival. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero no pinta mal, no pinta nada, nada mal en ese sentido. Al menos, artefactos vuelven un poquito a tener presencia. Y volvemos otra vez a Forestal, en este caso con la Espíritu de la Primavera, que es un combatiente de Forestal, como ya he dicho, coste 3, 2 de ataque, 3 de defensa y evolución completa. Tiene guardia, por tanto, otra carta que viene con guardia para Forestal y esto puede ser interesante de cara a uno de los mazos que vimos en el torneo que era full evoluciones, curaciones y el rival se quedaba sin recursos y tú ganabas porque te curabas más que él. Y, bueno, al menos tiene guardia, como ya he dicho, tiene preludio o robas una carta y tiene un efecto de evolución. El efecto de evolución de esta señorita es de que tu líder tiene la habilidad de que al comienzo de tu turno agregas uno a la cuenta de cartas jugadas durante este turno. El efecto no es acumulable y dura toda la partida. Básicamente, te estás regalando que es como si hubieras jugado un Fuego Fato gratis todos los turnos al comenzar el turno. Así que perdemos la Hada del Viento, ganamos un Bounce y con esta podemos ganar el Wisp que nos dejaría ella, el Fuego Fato. No es tan cómodo como tener tres Fuego Fatos, que era lo que teníamos antes, pero, ojito, ojito, porque no sé hasta qué punto se le va a sacar la evolución a esta señorita, pero cuidado, porque tener una cosa jugada sí o sí todos los turnos en esta clase puede habilitar muchas locuras. Habrá que ver. Como todo esto, ya os digo, han salido muchas cartas de golpe, pero aún falta mucha información. Y esta carta a mí me gustó muchísimo como la anunciaron, porque es una carta que yo le tengo muchísimo cariño desde siempre, que es el Llama y Cristal, la versión adulta, por así decirlo, la versión combinada. Es una carta que muchísimas veces fue imposible jugarla, muchísimas veces, es la tercera vez que sale en el juego y es de los comienzos del juego esta carta, pero ahora viene con alguna mecánica añadida que puede que le saque algo de partido. Tiene que es un combatiente de coste 7, es combatiente neutral, legendaria, por lo tanto ya tenemos la legendaria de neutral aquí, y 7-7 y evolución completa. De absorción solo absorbe a sus versiones en Loli, a Llama en cadenas y Cristal en cadenas. Y tiene asalto de serie, o sea, tenemos un 7-7 por 7 con asalto, la cual, si ha absorbido una carta de las que pueda absorber, destruye todas las cartas enemigas. Todas las cartas enemigas, eso incluye artefactos, así que puede estar muy curioso eso de reventar todos los artefactos contra ciertos enemigos. Y esto es un preludio, así que te aseguras de que vaya a poder pegar a la cara. También te estás cargando a los combatientes que tienen limitación de daño, ya que estás destruyéndolos. Esto se cargaría a la carta legendaria de Imperial que reduce entre ese daño que sufren todas las cartas. Y con eso, pues, podrías hacer bastante pupita a muchos mazos. Problema, cuesta 7. Y tienes que absorber una carta, que eso solo puede ser o Llama o Cristal. ¿Qué pasa si esta carta ha absorbido ambas las dos lolis? pues pasaría a restaurarte 6 pp's. Restaurarte 6 pp's implica de que puedes jugar muchas cosas posteriores a ella. Ella ha limpiado la mesa, ha podido pegar de 7 y ha quitado todo el tipo de protecciones que pudiera tener tu rival para poder pegarle tú a la cabeza con otras cosillas. Así que puede estar bien, pero tiene el problema de que depende de que tengas que tener a Llama y Cristal en el mazo al mismo tiempo. Entonces, complicado, lo veo bastante complicado que se llegue a jugar a no ser que haya alguna forma de fabricárselas de una forma barata y que no comprometa demasiado el mazo. Porque si no, ya estaríamos hablando de llevar 3 copias de Llama, 3 copias de Cristal y 3 copias de esta. Son 9 cartas destinadas a una mecánica de turno 7. Eso complica mucho la perspectiva de jugar con esto. Así que no sé hasta qué punto se podría llegar a jugar, pero me encanta la ilustración, me encanta el personaje, siempre me ha gustado y ojalá C-Games nos permita comprar a los europeos y a los españoles principalmente cosas oficiales porque me encantan los productos que tienen con esta señorita. Y ya yendo a la última carta que ha sido denunciada, nos vamos aquí a Satanael. Sí, es Satán, pero no es él. Coste 6, 6 ataques, 6 defensa, combatiente, neutral, legendaria, ya tenemos la segunda legendaria y última. ¿Y qué es lo que hace este señorito? Pues no está mal, no está mal. A ver, por coste 6, exilias todas las cartas de tu mano, por lo tanto, toda la porquería que tuvieras, la quitas. Lo que no sea porquería, también lo quitas. Y agregas 6 cartas del tipo de de tipo Apocalipsis y o Cogito. Eso es los dos Satanes que han habido. El Satán viejo, que tenía bastantes copias de cartas que eran potentes indudablemente, pero bueno, había un 13-13 que no hacía dada, por ejemplo. Y estaba el Satán nuevo, que eran todas diferentes, todos hacían cosas bastante chulas. Y lo importante es que siempre tienes una carta al final del todo que es la que revienta. Que por coste 10, ganas la partida. Prácticamente, porque haces el daño equivalente a la vida del rival. A no ser que tenga algo de que no puede bajar su vida a uno, que eso es jugar a Zoe y cosas por el estilo, pues vas a poder ganarle. También un limitador de daño, limitaría el daño en uno y le dejarías a uno de vida. Ahí también sería un problema, en ese sentido. Así que, no sé hasta qué punto podemos confiar en una carta como esta. A lo mejor en mazos de estos... Imagínate en un mazo Highlander. Un mazo Highlander sí que podría ser, porque no te la generaría en el mazo las cartas de Satán. Te estarían en la mano. Pero no me gusta pensar en jugar Highlander. Así que, me gustaría saber vuestro comentario, en vuestra opinión en los comentarios, saber qué opináis sobre esta cartita. Yo os digo, una carta peculiar, como poco peculiar. Y a ver qué más nos viene, porque no veo ningún arquetipo definido entre las cartas que nos han anunciado. Veo que sí intentan progresar con cositas que parecen nuevas. A verlo, lo de hospitalidad en qué evoluciona, porque ahora mismo simplemente son cartas diferentes que se roban con una carta específica que sólo roba este tipo de cartas y nada más. Cuando tengamos alguna mecánica que de verdad haga cosas con lo de hospitalidad, pues entonces podemos vislumbrar en qué sentido va lo nuevo. Mientras tanto, pues tenemos las cartas nuevas y a ver si alguna de ellas son importantes de verdad más adelante. Y nada, aquí os dejo el vídeo por hoy. Espero que se haya grabado bien porque acabo de cambiar de XSplit a OBS. Este es el primer vídeo que grabo con ello. Espero que salga todo correcto. No sé nada cómo funciona esto, así que perdonadme si hay algún problema. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo o directo que espero que sea subir lo que hemos grabado ayer. Hasta luego. Hasta otra. Ahora tengo que hacerme todas las escenas de nuevo desde cero. Madre mía, qué dolor. Madre mía, Gracias.